Hola amigos, muy buenos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra conferencia latinoamericana, nuestra segunda conferencia latinoamericana, en este caso virtual. Tendremos ahora presentando a nuestro colega y amigo Robert Kuntz, le decimos Bob Kuntz. Él es nuestro gerente regional para lo que es la promoción de producto, espuma y riesgos especiales para todo lo que es las Américas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, como diríamos. Entonces, damos la bienvenida a Bob Kuntz. Él lleva varios años ya en Viking, principalmente en el área de espuma. Más sin embargo, él viene del área de construcción, de contratista en sistemas contra incendio, con una alta experiencia con el nivel NICET 4. Y bueno, aquí le damos la bienvenida a Bob. Please, coger amigo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Hoy vamos a hablar sobre espumas para alto riesgo o riesgos especiales. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Aquí está. Muy bien. Vamos a contar un poco de historia. Viking lleva unos 20 años en espumas. Comenzamos con la espuma de 3M, luego pasamos a National Foam, luego ChemGuard. Luego, cuando ChemGuard fue comprado por Ansul, decidimos crear nuestra propia línea de productos de espuma. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Comenzamos a ofrecer esta línea y los agentes limpios también desde el 2017. En el 2018, los agentes limpios empezaron a venderse con la marca Viking. Y desde entonces hemos crecido muchísimo. Algunos de nuestros puntos de distribución en el mundo entero, como ven en la pantalla, Viking Supply Net Locations, casi todo lo que muestro hoy lo pueden comprar en estos puntos de distribución en el mundo. Nos emociona mucho poder ofrecerles esta gran gama de productos. También tenemos productos regionales preferidos en cada región. También están disponibles en estos puntos de distribución en Viking Supply Net. Comencemos con estándares aplicables. La NFPA 11, 16, 30, 409 y 418. La NFPA 11 y 16 se van a fusionar en una sola en el próximo ciclo, en el 2022. La NFPA 30 de Código de Líquidos Combustibles y Flamables. NFPA 409 para hangares de aviones y 418 para helipuertos. Nuestras espumas. Todas son listadas por VL o aprobadas por FM. Y estas espumas que almacenamos y vendemos tanto en Suecia, al resto de Europa, Estados Unidos. Y esperamos muy pronto en Centro y Suramérica son la AFF1%, AFF3%, AFF3% resistente al alcohol, 3% de fluoroproteína, 3% mil spec o especificación militar exigida por el Departamento de Defensa. Todos estos espumas están disponibles en baldes de 6,5 galones, tambores de 55 galones o tanques plásticos de 265 galones. Nuestros tanques de vejiga, obviamente nuestros tanques verticales, que son los de mayores ventas y los tanques horizontales. Todavía vendemos muchos tanques horizontales, de hecho vendemos más tanques horizontales en Centro y Suramérica y también en Canadá, donde son los preferidos. Es muy popular en su zona. También tenemos los tanques horizontales de acero inoxidable, más para plataformas petroleras, para exploración de petróleo o perforación de petróleo en alta mar. Los tanques de vejiga verticales van de 25 a 4 mil galones, los horizontales hasta 5 mil 250 galones, todos listados por VL o aprobados por FM. Todos estos tanques son fabricados en Italia, una compañía que se llama KC, muy buena compañía, funciona muy bien. También es del grupo Viking, una gran ventaja con los tanques horizontales y verticales, son estas conexiones bridadas para entrar y sacar la vejiga. Estas conexiones bridadas son de 20 a 24 pulgadas de apertura para dar mantenimiento. Es bastante grande esa apertura, hace mucho más fácil que cualquier otro tanque, mucho más que cualquier otro tanque en el mercado. Estos son los carretes de manguera, de tanques de manguera, de 36 galones. Aquí ingresamos el concentrado, aquí se conecta al agua y está listo para funcionar. Todo está listo, incluido, aquí está el proporcionador, todo viene tal como lo ven integrado con una manguera de 100 pies. La podemos conseguir de 150 para grandes hangares o centros de distribución de mayor tamaño. Nuevamente, estos vienen aprobados por FM o listados por UL. Todos los componentes son aprobados. Estos son nuestros tanques atmosféricos. El de doble pared, el de mayor venta. Lo práctico, el de doble pared, es que no tenemos que tener otro tipo de contención. No tenemos que tener un área protegida por diques para contener, ni otro tanque de contención. Una vez que se monta el tanque, está listo para funcionar. También vendemos el tanque de una sola pared, pero tengan en cuenta que con este tanque de una sola pared, tenemos que tener un contenedor de respaldo o un área protegida por diques para proteger. Estos tanques son hechos a la medida. Cuando ustedes están listos para pedirlo, nos dicen qué salidas quieren, dónde las quieren, si quieren una escalera, una ventana de vidrio, etcétera, lateral. Y Polyprocessing, que es la empresa que los fabrica para nosotros, una vez reciben su solicitud, hacen un dibujo, un diseño, con todas las salidas que usted mostró, se las envían a ustedes, ustedes la aprueban, nos la envían a través de nosotros, y hacemos fabricar el tanque. Esto se demora unas seis semanas, todo el proceso. Los foam packs. Estos foam packs, este es un foam pack individual, una bomba de espuma fabricada por FireLion. Un producto fantástico, absolutamente sobresaliente. Antes de que salga de la fábrica, hacen un detallado tal cual lo hacen con un automóvil nuevo. Este es un individual, este es una doble, un foam pump doble. También podemos hacerlo hecho a la medida, donde podemos tener tres bombas, o cuatro incluso, una eléctrica, una diésel, dos eléctricas, dos diéseles, lo que necesiten. Lo podemos mandar a hacer para ustedes. Una vez que tenemos tres bombas, los controladores se deben sacar de acá y se van al piso de bombas. Todos estos componentes son aprobados también por UL, listados por UL o aprobados por FM. Un producto fenomenal. Métodos de proporcionado. Los proporcionadores. Lo que ven aquí es un eductor. A medida que fluye el agua por aquí, se crea un vacío en este tubo que ingresa a un balde o un tambor de espuma. Como ven en la foto, succiona la espuma. El concentrado se mezcla con el agua y sale solución agua-espuma. El concentrado y luego se mezcla y sale la solución. La válvula de control de concentrado. Nosotros utilizamos nuestra válvula recubierta con HALAR, la de diluvio o de control de flujo. Mucho más éxito hemos tenido con estas válvulas que con las hidráulicas de bola, de actuador. Los hemos utilizado durante unos 20 años con mucho éxito. Recubierta por dentro y por fuera con HALAR muy anticorrosivo, muy resistente. Es un producto fantástico para concentrado, para líneas de concentrado. Este es un esquema típico de sistema húmedo de espuma. Aquí tenemos la válvula de alarma, la línea de FTC. Aquí tenemos el agua que recubre la vejiga. Aquí tenemos, a medida que se inicia o empieza a fluir el sistema, va corriendo el agua y va presionando la vejiga, empuja la espuma hacia la válvula de control y luego hacia el proporcionador. Y de ahí todo esto hacia adelante es solución de agua-espuma. Y todo esto hacia atrás es concentrado sólido. En estas líneas de concentrado tenemos que tener acero inoxidable, cobre o bronce. Una vez, después del proporcionador, cuando es solución, pueden tener galvanizado, tubería negra, etc. Lo que quieran. Toda esta tubería de agua puede ser tubería negra si quieren. Pero la de concentrado sí tiene que ser cobre, acero inoxidable o bronce. Los controladores de proporción de volumen o relación de volumen, ratio controllers. Todas las salidas son ranuradas. Todos estos acoples son ranurados. Hay unos que venían bridados. Esta viene con ranurada, acople, acople, acople. Mucho más práctico. Lo que lo hace muy bonito es que si quieres limpiar esta platina, simplemente lo desacoplas, entras al punto, lo limpias, etc. Y lo puedes volver a poner. Sabiendo que la mayoría de las refinerías o plantas químicas, ese tipo de proyectos, exigen que todo esté bridado, entonces tenemos bridado, bridado, threaded, hacia el proporcionador. Lo mismo pasa aquí. Bridado, bridado, threaded. Aquí entra el concentrado, por aquí entra el agua y sale a la derecha la solución. Estas vienen de 2 a 8 pulgadas, todas de níquel, aluminio, bronce, que es algo fenomenal, muy anticorrosivo, muy resistente. Esto es todo de bronce, más para interiores. También lo pueden usar en exteriores, pero puede enverdecerse en exterior. Esta no, esta es muy resistente y anticorrosivo. Algo para tener en cuenta, si va a ser interior o exterior. Nuestros ILBPs o proporcionadores de presión balanceados en línea, utilizamos estos en sistemas de, cuando tenemos tanques atmosféricos, siempre y cuando no sea el departamento de defensa, que necesitan otra especificación, que la vamos a ver ahora más adelante, otro proporcionador que ahorita les muestro. Estos son, hemos utilizado estos unos 20 años. Aquí nuevamente tiene diseño ranurado, puede ser bridado también, pero en este caso es ranurado. Aquí tenemos la válvula de mezclado, lo que hace es que mantiene la espuma, la presión de espuma 15 PSI mayor a la presión requerida para dar esa holgura, esa tolerancia adecuada de espuma. Si utilizamos espuma de 3%, tenemos que tener un rango entre 3 y 3.9% de holgura, de espuma para la prueba proporcionada, de dosificación. Esto es un nuevo proporcionador de amplio rango, viene de 6 y 8 pulgadas, el de 6 pulgadas empieza en 50 gpm, y va hasta 1800 gpm, el de 8 basta 3000 gpm. Este proporcionador es estilo oblea, entre dos acoples bridados y uno ranurado para el concentrado. Si están familiarizados con un carburador de automóvil, mientras más gasolina, obviamente más se abre el carburador y hace lo mismo. Aquí mayor flujo, y la mariposa aquí se abre, y permite que ingrese más concentrado. Nuevamente tenemos ese constante de 3 a 3.9%, si es espuma de 3%, si es de 1%, de 1 a 1.3%. Es el rango de tolerancia. Este es el que exige el departamento de defensa, es el inductor en proyectos de departamento de defensa. Realmente es como era el inductor, pasa el agua por aquí, estos tubos crean un vacío, esta es la línea de concentrado por aquí, estos tubos crean un vacío, y luego succionan la espuma del tanque atmosférico. Una cosa para recordar aquí cuando usen este diseño, hay una restricción de altura a 26 pies. Asegurarse de tener 5 diámetros de tubería antes y después, y siempre recuerden que tienen una pérdida de 35% de presión, 35% de pérdida por el inductor. Entonces, si tienen 100 PSI acá, va a salir 65 a la salida. Un sistema típico de risers, aquí tenemos un sistema de control de flujo, a medida que se inicia el sistema, fluye el agua, aquí se crea un vacío, succiona la espuma del tanque atmosférico, y sale aquí como solución a agua espuma. Algo increíble es esta presión, esa potente, el potentísimo succión del vacío. Es un vacío tan poderoso que si no hay válvula de vacío, se colapsa el tanque. Recuerden siempre tener una válvula de vacío, porque si no se les colapsa el tanque. Nuestras cámaras de techo, también hechas por Casey en Italia, aquí tenemos, si son tanques viejos, son de dos piezas, si es nuevo, de una sola pieza. Esta parte está dentro del tanque, y esta otra parte a la izquierda está fuera del tanque. Hay unas zapatas de montura, a las cuales se acoplan. Este es obviamente listado por UL. Aquí tenemos una muestra, una demostración de cómo se montan. Aquí vemos el deflector acá. Aquí lo vemos. Tenemos aquí, lo que nos gusta llamar un formador de espuma, un foam maker. Aquí pasa la solución espuma-agua, y ayuda, estos huecos, orificios ayudan a airear la espuma, darle mejor consistencia, y luego crean esta espuma de muy buena consistencia, que para regarla por la superficie. Vamos a ver, sale, se riega en toda la superficie, y separa las llamas de los gases, y extingue el fuego. Así es como funciona para extinguir el fuego. Hemos visto muchos de estos sistemas manuales. Eso pasó con el fuego, el gran fuego ITC en Houston, Texas, era manual. Y nadie se atrevió a ir a accionar las válvulas. Siempre recomendamos por eso, siempre los sistemas sean automáticos, remotos, sistemas para disparar el sistema, cualquier cosa que tengan que hacer para que lo hagan remoto y automático, es mucho más seguro, y pocas personas se van a apuntar de voluntarios, cuando hay un fuego. Una persona tendría que ir a la línea, y activarla. Y si un gran tanque está bajo fuego, pocas personas se le van a apuntar a ser voluntarios, a ir a accionarlo. Es muy bueno que sea automático, que sea remoto, es mucho más seguro para que no se preocupen por esto. Estos son formadores de espuma, para protección de diques, al pasar por aquí la solución, succiona aire, mejora la consistencia de la espuma, aquí sale la solución. Este es un vertedor, también pueden bajar a 90 grados, con un tubo ranurado, y otro de 45 grados, para derramar la solución sobre el muro, y una muy buena solución, que se riega por toda el área, protegida por diques, donde están los tanques. Entonces son los únicos, únicos formadores de espuma, aprobados por FM en el mercado. Nadie más los hace aprobados por FM, en el mundo entero. Nuestros monitores, nuestros monitores acaban de salir, a principios del mes pasado, el manual aquí abajo, lo ven aquí el manual, o el oscilante, con base oscilante, con un motorcito auto oscilante, con un motorcito, oscilan hacia adelante, hacia atrás. Estos funcionan muy bien, para el IPAD, para elipuertos, para protección de tanques, bajo alas, de aviones en hangares, etc. Pueden pedir la boquilla, que prefieran, puede ser acero inoxidable, bronce, etc. Aluminio níquel, aluminio bronce. Hay muchas opciones, hay una gran selección. Este es un monitor, protegiendo tanques, estos, o, estarán aquí, afuera, o dentro del área, protegida por diques, también, para, para rociar el tanque. Los tanques, si son de 60 pies, de diámetro más, obviamente, necesitamos más protección. Siempre recuerden, mi preferencia, mi convicción, es que deben estar, en el tanque. Es la primera línea de defensa. Lo ideal, es que lo protejamos, desde adentro, y no salga el fuego. Estos son nuestros nuevos, generadores, de alta expansión, Hi-X. Lo, interesante, de estos productos, es que no tienen, más partes movibles. Literalmente, son dos partes. El cono, y el, el colector, con sus boquillas, no tiene partes movibles, es muy compacto, eso es todo lo que tenemos, lo que ven, es lo que, lo que tienen. Esto todo es, metal perforado, se agita la espuma, mucho más rápido, con una muy buena consistencia. Algo muy bonito, este, este solo generador, es el equivalente, al Yerax 15, ¿no? 15, que pesa, 390 libras. El nuestro pesa, solo 110. Mucha diferencia, de peso. Si, miramos los dobles, este es, equivalente al Yerax 25, Yerax 27, que pesan, 790 libras. El nuestro, el doble, pesa, 230 libras. Menos, mucho menos, de la mitad. Entonces, lo que esto nos permite, es, no solamente ahorrar, en costo, en peso, pero nos ahorra mucho, en manos de obra. Manos de obra, es un, componente importante, en los proyectos, y mientras menos, personas tengamos, en un proyecto, más rentable, va a ser. Nuevamente, rapidito, algunos puntos, de comparación, 230 libras, para el doble, 110, el individual, comparado con, ChemGuard, el más grande, es casi 800 libras, ahí tienen, un ahorro importante, una razón, para utilizar, estos, hi-ex de Viking, pueden utilizar, los horizontales, o verticales, funcionan, en interiores, si es un departamento, de defensa, o en exteriores, para ventilación externa, en el respirador, etcétera. Aquí tenemos, una comparación, de un producto, de las listas, de partes, de la competencia, tienen que tantas piezas, tiene, muchos elementos, muchas piezas, el, ventilador, es una parte, en movimiento, muchas veces, se daña, muchas veces, se atora, se obstruye, etcétera, hay que hacerle, mantenimiento, el nuestro, no, esto es lo que hay, muy compacto, muy práctico, metal perforado, acero inoxidable, esta es pintura, esta es pintura, metálica, de carbono, en rojo, aquí tenemos, las boquillas, a medida, que la solución, se va rociando, hacia adentro, se agita aquí, crea lo que se llama, un foam, beard, y se expande, en el piso, este es un videíto rápido, muy interesante, en Turquía, en Estambul, vamos a ver, los high X dobles, los generadores dobles, en Turquía, vamos a verlo, en un instante, ahí ya están, ahí ya están, arrancando, los generadores, ya empezaron, a rociar, vemos ahí, la solución, vamos a ver, la solución, espuma, agua, ya, distribuyéndose, por el área, vamos a adelantarnos, un poco en el video, pueden ver, que está empezando, a acumularse, toda la espuma, en el espacio, sale rica, con muy buena, consistencia, la espuma, un segundo, vamos a adelantar, un poquito el video, muy bien, pueden ver, el calibre, más o menos, ya tenemos, unos 4 o 5 pies, de altura, de grosor, casi llegamos, al final, de la prueba, ya pararon, los generadores, en este momento, miren, tenemos, de 5 a 6 pies, de altura, de espuma, muy rápido, una prueba, fenomenal, solamente, el peso, de estos generadores, nos ayuda mucho, con el costo, o ahorrar, en mano de obra, miren, la diferencia, en tamaño, con la competencia, sin 568, libras, en tamaño, en longitud, 75 de largo, 36 de diámetro, los competidores, 93 a 64, pesa mucho menos, mucho más pequeño, es menos costoso, ahorra mucho, y no tiene partes movibles, que es también, otra ventaja, muy importante, este es un producto, que va a introducirse, pronto, en nuestro lanzamiento, de generadores, de alta expansión, de Hayek's, principio de octubre, lo que hace, este producto, basado en internet, o Revit, Revit based, de respuesta inmediata, básicamente, lo que hace, es que seleccionamos, si es un hangar, 409, UFC, del departamento, de defensa, si es 409, escogimos, el grupo de hangares, bajamos aquí, seleccionamos la longitud, el ancho, y me lo calcula automáticamente, o yo lo puedo ingresar, el usuario lo puede ingresar, veamos como funciona, dejemos lo que corra, selecciona el hangar, escoge el grupo de hangares, dejemos lo que corra, y haga sus cálculos, longitud, 168,000 pies, bueno, ingresamos, lo cambiamos a 40,000, 16,800, y lo cambia el usuario, a 40,000, ahora miremos, escogemos el tipo de espuma, el tipo de, de generador, aquí escogemos, que generador queremos, hagámoslo, escogemoslo doble, 58 PSI, hacemos clic, en crear lista de materiales, podemos cambiarla, a gusto, y me va actualizando, rápidamente, me recalcula, toda la lista de materiales, escogemos, las estaciones, de mangueras, la lista de materiales, cuando llegamos, a las estaciones de mangueras, podemos escoger, una suelta, montada en una base, o plataforma, nos da también, todos los cálculos, todos los materiales, que necesitamos, podemos llenarlo acá, o podemos auto enviárnoslo, por correo, la lista de materiales, o enviarla a Viking, a servicio al cliente de Viking, para que nos cotice, los materiales, todos los equipos de espumas, que necesiten literalmente, se demora, máximo cinco minutos, nos ahorra muchísimo tiempo, es increíble, lo único que no hace, es que nos ubica, los generadores, que es algo, que nosotros normalmente, haríamos, en un helipuerto, con el helicóptero, o aviones, o jets, normalmente seríamos, nosotros los que lo ubicamos, muy bien, nuestras boquillas, de rejilla, tenemos la, GEN 200, que se utiliza, por la armada, y la GEN 201, la GEN 201, es la que está, probada por FM, y listada por UL, la 200, solamente, listada por UL, estas vienen, con boquillas, de 360, a 180, y 90 grados, este video, que viene, en nuestro sistema, de control de flujo, una válvula, de control de flujo, tiene sonido, vamos a correr el video, en un instante, y esto nos muestra, como esta válvula, abre, y cierra, vamos a ver, esto se utiliza, en todos los proyectos, del departamento, defensa, los hangares, de Southwest Airlines, vamos a ver, cómo funciona, cuando miramos, hangares, de alta expansión, lo interesante, es que se puede abortar, con un botón, automáticamente, si este se inicia, por error, lo podemos abortar, y parar, vamos a mostrar el video, cuando la válvula, piloto, de regulación, de presión, J1, está en posición, de lista, el agua de retardo, está en la cámara, de retardo, asegurando el sujetador, en la zapata, reteniendo el agua, que regresa, por la entrada, el agua de retardo, para en la válvula, de emergencia, y en la válvula, solenoide, la válvula, solenoide, está normalmente, cerrada, cuando energicemos, y se abra, la válvula, solenoide, el agua de retardo, va a correr, por las tuberías, del sistema, hasta la válvula, de regulación, piloto, C2, cuando se abre, la válvula, fluirá agua, por la línea, sensora, desde la salida, de la válvula, de control de flujo, J1, cuando fluya, se limitará, la apertura, de la cámara, de retardo, ya energizamos, y abrimos, la válvula, solenoide, y el agua, fluye, por el sistema, hasta la válvula, piloto, de regulación, C2, el agua, fluye, por la línea, sensora, y se está limitando, la apertura, de la cámara, de retardo, cuando apagamos, el interruptor, se desenergiza, el solenoide, y con la ayuda, del resorte, en la cámara, de retardo, se va a cerrar, la válvula, y parar, el flujo, y así nomás, la válvula, se apaga, entonces, con los sistemas, de boquilla, fabulosos, así es como, son todas las, tuberías, en las zanjas, que tienen, unas separaciones, para permitir, un movimiento, cuando pasan, equipos pesados, no, miremos acá, por ejemplo, debemos tener, esa holgura, ese espacio, hay que asegurar, tener ese espacio, para que haya, flexibilidad, cuando pasan, equipos muy, pesados, tiene, ceden un poco, esta es la descarga, inicial, de las boquillas, este es el patrón, de rociado, nunca sube más, de pocas pulgadas, no daña los aviones, máximo, llega a las llantas, pero no, no daña el avión, ni entra a la cabina, nada de eso, este es un hangar, que hicimos, vamos a mirar, un otro video, vamos a mirar, una prueba, vamos a adelantar, también un poco, este video, esta es la prueba, inicial, que hicimos, con agua, y con un subrogado, o sustituto, que se llama, Planet Safe, Planet Safe, está probado, por FM, hacen una viscosidad, similar, un producto, mucho más barato, para hacer pruebas, se llama, Planet Safe, resistente, y se da la misma resistencia, etc, se emula, digamos, a 3%, triple F, o fluoroproteína, se hace, una simulación, y el producto, es muy parecido, no van a ver espuma, van a ver, que se mezcla, muy bien, con el agua, nuevamente, esta es la prueba, inicial, aquí, miramos, como va saliendo, el patrón, de rociado, estos, tienen una holgura, o distancia, a 50 pies, entre cada una, de las boquillas, en las zanjas, ahí estamos, a plena presión, cada zanja, tiene su, su, su riser propio, separado, y su sistema, de flujo, de control, este es un sistema, que se puede abortar, si por alguna razón, se activa, accidentalmente, si se, si se inicia, podemos abortarlo, que nos puede ahorrar, mucho dinero, en espuma, etc, podemos ver, que cubre, casi todo el piso, casi instantáneamente, es muy rápido, es muy rápido, se cubre, todo el hangar, son 180 metros cuadrados, bastante grande, veamos, aquí está, 180 grados, y a 90 grados, de, 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 patrón de rociado, estos, 360, 360 grados, boquillas, de 360 grados, casi al final, de la prueba, estamos llegando, nuevamente, pueden ver, esa espuma, nunca, es suficientemente, alta, como para, dañar el avión, entrar a la cabina, nada de eso, máximo, toca las ruedas, las llantas, del avión, aquí, ya estamos, con espuma, una foto, que tomamos, cuando hicimos prueba, con, con espuma, lo bonito de esto, es la limpiada, la limpieza, después de hacer esto, todo, toda esta espuma, toda esa solución, de espuma de agua, regresa a las zanjas, y las zanjas, la conducen, a un tanque de contención, bajo tierra, se succiona, con un camión de vacío, y se lleva, a incinerar, y está, se dispone, y se rellena el tanque, y están listos, para, para volver a, a funcionar, es bastante interesante, muy, muy, interesante este sistema, estas nuestras boquillas, de helipuertos, funciona muy bien, utilizamos la misma boquilla, simplemente, un, 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 un receptáculo, más pequeño, para helipuertos, especial, dependiendo del tamaño, necesitamos una, la mitad, que, prefiero, tener dos, realmente, porque, a todo el mundo, le gusta el factor de seguridad, por si se estrella, el, el helicóptero, y, y obstruye, una, una, una boquilla, pues, es importante, tener la otra disponible, no, si, si se estrella un helicóptero, si, tenemos una en la mitad, eh, otra afuera, podemos tener otra afuera, para rociarla, sobre el deck, estas son las boquillas, una imagen amplificada, y la tubería, ellas rocian, por ejemplo, eh, cuando los, estos patrones, crean una, una, una espuma extraordinaria, como van a ver ahorita, en esta imagen, que vamos a mostrar en un instante, este es un proyecto, en Miami, Florida, eh, de gran altura, en el techo, de un rascacielos, de setecientos y pico, de pies de altura, muy, muy alto, aquí se utilizaba, triple F, uno por ciento, para la NFPA, cuatro, diecinueve, es obligatorio, la, la especificación militar, de tres por ciento, a no ser, que sea autorizado, por las autoridades locales, que en este caso fue autorizado, por eso se utilizó tres por ciento, veamos, veamos la prueba, inicialmente van a hacer una prueba, con agua, vamos a ver, pongan atención, para que miren el patrón de rociado, para que cubra todo el deck, vamos a estar chequeando, en la sala de, risers, ahí mismo, luego, eh, aquí tenemos, eh, el botón de aborto, muy importante también, la única manera en que se activa, es por, por, por succión, vamos a ver, empiezan aquí, con una prueba de agua, una prueba de agua, es difícil ver el central, el del centro, no, pero está, está rociando hacia afuera, vamos a hacer ahora una prueba, con uno por ciento, a triple F, vamos, miren como se distribuye, se distribuye mucho más rápido, y cubre todo el deck, el patrón de rociado es tan bajo, tan fino, que no se afecta por el viento, hay otras boquillas, hay otras boquillas, es un patrón de rociado, muy uniforme, que no se afecta por el viento, fue exitoso a la prueba, la primera vez, están felices, funcionó muy bien, si miramos rociadores con sistemas de espuma, recuerden que el rociador se tiene que listar, no todos los rociadores están listados, y la espuma también tiene que estar listada o aprobada, busquen una S en sistemas de rociadores y la espuma, siempre búsquenla, la espuma para rociadores, sistemas de espuma y agua, vendemos, distribuimos nuestros sistemas de espuma comprimida, si hay poca agua o escasa agua, estos sistemas utilizan mucho menos agua, seis veces menos espuma, y muy poca agua, y casi nada de agua, aquí ven este gabinete, con la cámara de aire comprimido, también lo podemos tener sobre una base o plataforma, con su tanque de agua, aquí tenemos los cilindres de aire, todos estos son las boquillas, que van con el aire comprimido, si nunca han visto espuma de aire comprimido, es una espuma rica, prácticamente como crema de afeitar, una consistencia rica, es muy bueno para cilindros, para transformadores, generadores, tanques de propano, ese tipo de protección, algunas aplicaciones, cuartos de generadores, hangares pequeños, racks de cargado de camiones, turbinas de viento, es lo último que está en boga, para la aplicación de sistemas de aire comprimido, espuma comprimida, muy bien, pueden ver, las tasas de expansiones 10 a 1, funciona supremamente bien, es increíble realmente, unas superficies enormes, con muy poca espuma y agua, hidrocarburos, cetonas, etcétera, otras aplicaciones, nos ayudan, con el diseño, para mejorar la protección, ProtectoBurn, es otra solución que tenemos, esto es una, un tanque autocontenido, compacto con agua, el agua se agrega en el lugar, en el sitio donde se va a hacer la protección, y tiene un gas inerte, cuando llegamos al sitio, no se requiere agua, para el tanque, todo está contenido, en un solo recipiente, lo podemos utilizar con monitores, lo podemos utilizar en, en ferrovías, en, para camiones, o vagones, o para trenes, con rociadores, con boquillas, etcétera, tiene todo, es una excelente solución, si es un área muy remota, sin agua, muy poquita agua, porque es autocontenido el sistema, ahora vamos a ver un video rápido, con el uso, para ver el uso de monitores, veamos, vamos a adelantar un poquito, la presión estática inicial, es 300 PSI, después de unos 10 segundos, baja, a 250, un poco menos, a medida que más sale, obviamente, va bajando la presión, pero se estabiliza, el patrón, nunca se pierde, el patrón de rociado, es muy estable, aquí tenemos, un vagón de, un vagón de, de trenes, aquí tenemos, todas las boquillas, envolviendo el tanque, lo que es muy bonito, esta espuma, si tienen un, un tanque de 2000 galones, es el equivalente, a 20.000 galones, de espuma, este es nuestro gran, camión tsunami, con una presión, extraordinaria, y bien, el patrón de rociado, el tsunami truck, estos son algunos proyectos, en todo el mundo, pueden ver, diferentes áreas del mundo, norte y suramérica, o medio oriente, hacia pacífico, y áfrica, han utilizado, esto prácticamente, en todas partes del mundo, con mucho éxito, este es un, fuego en tanque, es una prueba, que estábamos haciendo, lo que se llama, espuma, libre de, 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 de fluorine, dos cámaras, vamos a ver, dos videos en paralelo, uno, vamos a ver, la rapidez, de, 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 de la extinción, y segundo, la rapidez, de la distribución, cuanto rápido, se recubre, el área, una espuma, auto expandible, muy efectiva, de un tanque, de 2000 galones, con un, efecto, rapidísimo, vamos a ver, otros productos, rápidamente, los agentes limpios, tenemos, Novak 1230, FM 200, también tenemos, los, los agentes de argono, de argón, ABC containment, estos, contención, este, este gran tanque, se contiene, en un, en un recipiente, completo, si fuera, a empezar el fuego, todo el gran tanque, de plástico, ingresa, ingresa, y se, a esta, a esta, a este receptáculo, y se separa, del fuego, y se contiene, y luego se hace, la extinción, con un extinguidor, tenemos, nuestro, protección, de aspiración, de aire, vendemos, también, estos productos, de tanto, nuestro, Helios, producto Helios, y otros, detección, industrial, detectores, de calor, detectores, de fuego, y la lista, es interminable, es muy amplia, la gama de productos, esto, es lo que llamamos, asistente, clean agents, si están en agentes limpios, pueden usar Revit, que quiere decir, respuesta inmediata, Revit, una plataforma extraordinaria, que nos ayuda a diseñar, los sistemas, y nos dan tiempo real, los cálculos, y podemos ir para adelante, para atrás, ver materiales, ver diseños, etcétera, rapidito, hagámoslo juntos, para que vean la, la velocidad, vamos a mirar agentes limpios, en un proyecto, luego entramos aquí, recogemos, el cuarto, escogemos, el producto, escogemos el gas, escogemos el agente, etcétera, 360, o 725 PSI, un tanque Novak, la relación del Rizer, la boquilla, 180 grados, etcétera, etcétera, las tuberías, escogemos todo lo que necesitamos, y lo bonito, si lo hacemos en Revit, podemos devolvernos, para adelante, para atrás, miramos 3D, miramos, de hecho Revit, es 4D, miramos todo lo que está conectado, podemos ponerle una, una tapa, podemos chequear, etcétera, etcétera, podemos mirar distribuciones, podemos agregar las boquillas, escoger las boquillas, 2 pulgadas, 180, ubicarla donde la quiero, etcétera, podemos ver una, una visión transversal, podemos mirar las tuberías, conectarlas a la boquilla, es extraordinaria, realmente la solución, este video, está muy lento, para ser sinceros, es mucho más rápido el sistema, más de lo que están viendo acá, es absolutamente increíble, miremos en 3D, asegurarnos de que todo está conectado, regresemos, miremos los cálculos, chequeamos que todo esté bien, el sistema es espectacular, realmente, y luego el paso 8, me hace los cálculos, me da un informe impreso, y la lista de materiales, absolutamente extraordinario, nuevamente, es un producto increíble, rapidísimo, pueden buscar Viking Tools for Revit, se los recomiendo, utilicen el sistema, les va a ahorrar mucho tiempo, es bastante rápido, algunos de los nuevos productos, para el 2020, el proporcionador de amplio rango, ya salió al mercado, los monitores salieron en agosto, el controlador de relación bridado, los sistemas de espuma de alta expansión, van a salir en octubre, como les dije ahora, bueno, eso es todo lo que tenía, para compartir con ustedes, si tienen cualquier pregunta, me pueden contactar, ahí está mi correo electrónico, mi teléfono también, me pueden llamar, cualquier cosa que necesiten, les ayudamos con mucho gusto, recuerden, Viking es el especialista, en riesgos especiales, y alto riesgo, muchas gracias Bob, agradecemos la paciencia, en este video, y bueno, muy interesante la plática, hablando de esos productos agregados, de Protect the Horn, iCraft Fireflex, las herramientas en Revit, excelentes productos, que sigue desarrollando Viking, y bueno, muchas gracias Bob, de nuevo, gracias, have a good day, gracias, Gracias.